El juicio oral por el homicidio de Alejandro Martínez González muerto a puñalada en la madrugada del 9 de noviembre del año pasado en Cristo Rey se inició el jueves de la semana pasada y luego de dos extenuantes coronadas, a primera hora de este martes en la sala 1 del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de San Antonio se reanudó con la declaración de testigos. En el tercer día de juicio oral fue el turno de declarar de Paula Martínez, hermana del joven asesinado, que compareció ante los jueces como uno de los testigos de cargo presentados por la Fiscalía del Ministerio Público Local. Y justo a la hora que la hermana de la víctima era interrogada por los jueces, un fuerte sismo sacudió a la zona central del país. Claro que el movimiento telúrico no fue obstáculo para que Paula siguiera con su relato. ¿Cuándo te esperaste y de qué forma de... Al término de su declaración, Paula Martínez se refirió a su intervención como testigo y a sus expectativas respecto al destino de los acusados. Creo que 15 años para un asesino como se cometió, creo que son unas penas bajas, lamentablemente no existen penas mayores, no existen penas como quisiera uno que fueran cadena perpetua, pues fue un homicidio muy macabro, muy brutal, pero nos conformaríamos y estaríamos un poco más tranquilos con 15 años, creo que a lo mejor recién podríamos vivir el duelo de mi hermano, ya que todavía no lo hemos dejado descansar, no hemos podido vivir el duelo como corresponde. Como ha sucedido desde el asesinato, los padres de Alejandro Martínez una vez más exigieron el máximo rigor de la justicia y con pancartas se manifestaron en el acceso al centro de justicia de San Antonio. Ellos podrán estar unos años en la cárcel y van a salir libres, pero yo nunca más voy a tener en vida a mi niño, yo no lo tengo. Yo lo único que pido que se haga justicia y lo que realmente le cortaron la vida a mi niño a sus 19 años, nos paguen por esto, porque no puede ser de otra manera, porque él tenía apenas 19 años y sin nada que ver, a él le cortaron la vida. Así que tiene que hacerse justicia. Aquí estamos acompañando a mi hijo, que está pidiendo justicia, él está en el cielo y desde allá los conforta y los da ánimo y los da fuerza y mucha fortaleza para darle justicia como corresponde y que ojalá nosotros como familia, muy unidos en esto, ojalá nunca vuelva a suceder un hecho acá en San Antonio. Además de Paula Martínez, durante este martes declaró ante los jueces la médico forense que realizó la autopsia del joven luego de su muerte en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Las declaraciones de los imputados y de los testigos civiles del Ministerio Público han durado más de lo esperado y al cierre de esta edición informativa aún quedaban testigos de la Fiscalía que no habían declarado. A ellos debe sumarse la comparecencia de los cuatro carabineros de la sección de investigaciones policiales y de los detectives de la BICRIM de Valparaíso, donde se entregó Roberto Bustos. Además de este imputado en el homicidio de Alejandro Martínez, aparecen acusados Freddy Vergara, Osvaldo Ojeda, Francisco Manso y Manuel Corbalán. Todos ellos están acusados de homicidio calificado y la Fiscalía pidió para cada uno un castigo de 15 años de cárcel. Claro que habrá que esperar para saber el dictamen de los jueces, ya que fuentes del caso confirmaron a nuestro equipo periodístico que todo indica que este juicio oral terminará la próxima semana.